El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el bastón de mando de manos de los pueblos originarios que representa el centro del mundo. Antes, en el Zócalo capitalino, los sacerdotes realizaron al primer mandatario y a su esposa un ritual de purificación. Finalmente, los sacerdotes pidieron a los presentes hacer una alianza por los buenos tiempos. Con todo respeto, pero con una gran responsabilidad, a depositar en sus manos, licenciado Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando. Que como lo ha dicho el hermano, sirva para usted mandar obedeciendo al pueblo. Tenemos mucha esperanza de que México vivirá a partir de hoy una transformación en la que los pueblos presentes en este momento y mis hermanos indígenas de los 68 pueblos y el pueblo afromexicano venimos a decirle, aquí está el bastón de mando, aquí está el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Siempre y cuando queremos recordarle que queremos ser tomados y tomadas en cuenta en los planes que usted tenga durante estos seis años. Notimex